Mamá, vienen a correr en la chilea, vos poneros en el novio donde ya no ves. Vuelvo, le voy a enseñar a hacer milagros a este que no quiera. ¡Ay, cabrón! Pero, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Una comedia, una trágica comedia en realidad, donde entran y salen todo el tiempo y se necesita mucha confianza en el compañero para el desarrollo de toda la escena. Es la verdad que es muy gratificante. Espero que hagamos un espectáculo muy divertido. La verdad que la obra parece escrita hace muy poco. La Ferrer es un autor contemporáneo. Si bien la obra tiene más de 110 años, tiene rasgos desde lo formal, que son contemporáneos, como los textos cortos, simultáneos, la acción, pura acción, está lleno de acción. Es un autor que detestaba aburrir a las personas. Era, en realidad, él muy divertido. Y creo que se empecinó en hacer un teatro que la gente lo pasara muy bien, que pudiera decir muchas cosas, porque es una obra con mucho contenido. Desde ya hablas del tema de la libertad de la mujer. Está muy presente en toda la obra. Casi te diría, todos los temas que hoy estamos hablando. El acoso, ese acoso terrible, pegajoso, del piropo fuera de lugar. Y hay algo muy tremendo, que es esa presión social que tienen las mujeres para estar acompañadas, para tener novio, sea quien sea, así sea alguien que la golpee o la maltrate. Esa necesidad de mirar y ser miradas, que es algo que hoy, con las redes sociales, con esta, te diría, sociedad del espectáculo en la que estamos viviendo, no solamente no ha perdido vigencia, sino que creo que se ha acentuado la vigencia de la obra. Y tiene valores universales, porque si bien es una obra argentina, creo que es absolutamente representable y comprensible en cualquier parte del mundo. Creo que la Ferrera es uno de nuestros grandes autores y las de Barranco, sin duda, es su obra maestra. Hay una resignificación en toda la puesta de esta pieza, que tiene mucho que ver con el maltrato a las mujeres. Creo que yo asiento mi personaje en ese punto, en el maltrato hacia las mujeres, porque Doña María es una maltratadora y comercia con su hija por una cuestión de necesidad, por una cuestión de desesperación, por lo que quieras llamarle, pero ella está comerciando. Es una manera de prostituirla a su hija, pidiéndole que reciba los regalos, que acepte los favores, que es una manera de prostitución. Entonces yo creo que ahí está puesto el acento, porque una obra escrita hace un montón de tiempo tiene valor y significación hoy, aquí, ahora. La versión está ambientada en los años 50. Hemos cambiado, hemos actualizado un poquito la imagen, pero los textos han quedado intactos porque siguen siendo vigentes. Hay algo de... Sí, el mandato social hacia las mujeres y también la tremenda angustia que genera esa idea de que la mujer es la que tiene que entender que debe hacerse cargo de la familia y sacrificarse. La idea del sacrificio, que es algo que el personaje, la protagonista de la obra, Carmen, tiene que sopesar cuando debe tomar una decisión, si ser feliz o seguir sometiéndose. Tengo la felicidad de que... estar trabajando con ella en este equipo. Tiene una mirada muy interesante de los personajes y la manera de trabajar. Es una directora muy activa, no se sienta nunca en la butaca a ver. Está al lado del actor, está permanentemente tirándote pautas, dándote elementos para trabajar, pidiéndote de alguna manera y sacando lo mejor que uno tiene. Estrenamos el sábado 18 de mayo en la Sala Orestes Cabilia, a las 10 de la noche. Los invito, la van a pasar muy bien. Va a ser un estreno donde estamos todos muy emocionados y con muchas ganas de mostrar el trabajo que hemos hecho. Así que es una emoción que está bueno no perdérsela.